Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal Mi nombre es María Alicia, para los que no me conocen Y para los que sí, welcome back fam En el video de hoy les estaré haciendo un Amazing suit review Y también me los voy a estar probando Hace como 3 semanas yo pedí traje de baños de una tienda que se llama Tobi Y les voy a dar el link below Yo pedí 1, 2, 3, 4, 5 trajes de baños Son 2 bikinis y 3 trajes de baños enteros Estoy muy emocionada de probarlos Entonces nada, sin más, vamos a comenzar a hacer este video Porque ¿Quién le gusta las intros? Ah, ok, bueno, yo siempre digo Ah, ok, disclaimer Cosas que quiero decir hasta que comience el video La razón por la cual pedí todos estos trajes de baños Aparte de que mi cumpleaños es el lunes Es 29 de junio Hoy es sábado Eh, 27 Es porque una de las cosas que yo pedí de cumple Es ir a la playa A Valle de las Águilas Que es mi playa favorita en todo RD Algo que más que tengo que decir Es que no estoy muy en forma Y yo me imagino que la gente Dónde está Alicia ¿Qué estás hablando de tus brazos? Sé que soy cabina y no tengo problemas Como que estoy fuera de forma O sea, yo no me he estado ejercitando desde que comenzó la cuarentena O sea, yo creo que yo he hecho ejercicio un total de dos días En la cuarentena completa Sin relajo Tres Contando una vez que salí a caminar That's it Entonces I'm a little bit out of shape Y también tengo un poquito bloated Porque me bebí un café con leche Y yo soy un poco de access intolerant Y me da vergüenza por eso hacer video al principio Pero ahora estoy como que Whatever Como que I don't really think anybody cares And as I was saying Because I have the attention spam of Dory From Finding Nemo I ordered these Because I'm gonna go to the beach Es un hotel muy chulo Que está en Valle de las Águilas Que se llama Echo del Mar Queríamos ir este fin de semana O sea, queríamos ir uno mañana Para que para mi cumpleaños Yo amaneciera allá Pero El hotel abre el 1 de julio Según regulaciones del gobierno Te lo he entendido Entonces No pudimos conseguir espacio Hasta el 11 Así que ya saben Manténganse pendiente Denle subscribe And turn on that bell icon If you want to see Those little vlogs at the beach Siento que van a ser muy lindos Porque El sitio donde vamos Es Es mi sitio favorito All time del mundo entero Sin relajo It's just my favorite place on earth That I've ever visited I hope you guys get to live that experience Through my lens And maybe even You can feel encouraged To go visit For yourself Because I know It's a little far away And not everybody Like has been there Pero para mi Es la parte más linda De nuestra isla Entonces Now without further ado I'm going to start Trying on the bathing suits And Please don't judge I'm out of shape El primer bathing suit Que va a estar reprobando De este blanco Es en size extra small As I said They're all from Tobi Y voy a estar tratando Dejarles el link De cada traje de baño En el description box This is the bathing suit Está super linda Y sepan que voy a estar siendo Brutally honest Con los reviews Porque Es algo O sea This is not sponsored This is something I bought Y aunque fuera sponsored I would have been Brutally honest Anyways Porque I don't like Promoting products I don't like Obviously Voy a estar diciendo Como que Si me queda bien Si es flojo Si es transparente Vengo ahora Me lo voy a probar Hi guys This is my first voiceover ever Watch me awkwardly modeled This white bathing suit It was very comfortable Barely see through But sadly It was a little low cut For my taste El próximo bikini Es el que yo estoy Como más excited for I'm going to check it out Real quick And show you guys Y también me gusta mucho Esto de que lo ponen En plastic bags Porque Uno de mis Issues en la playa Siempre es Que no tengo donde poner Mi ropa sucia Se ve así La parte de arriba So that's cool Y esta Es la parte de abajo Es un poco chiqui Hi guys Welcome back To the next Awkward voiceover This time I am modeling My favorite bikini Of all of them I really really liked it It was very comfortable And very covering The next runner up Es este Negro entero Extra small Todos los pedí extra small Y If you ever order From this brand Esos lemones Como que corren Ma pequeñito Que grande O sea Ma extra small If you guys know What I mean Okay So the next one I ordered Is this black one Tiene los sides Abiertos This is one of the ones I'm most excited for I'll try it on real quick Okay So sadly This one I was A little bit disappointed In because the straps And the sides Were a little bit Too big on me Regardless I was pretty happy With the design Of this bathing suit I thought the sides Were gorgeous The back was gorgeous It was cheeky But not too cheeky So I was really happy About that So I made a peace sign Then I sat down Then I got really excited Then upset Then happy again Yo creo que este es mi favorito Hasta ahora Pero Me queda grande So I'm really upset Es como que me queda grande Chiquito No sé cómo explicarlo I don't know Okay Next runner off Es este moradito I'm excited to try it And Okay Hace esta parte de arriba Como ruffled And really cute So excited for this one And I love Ese baby purple color I love all pastel colors Y la parte de abajo Es así So this purple bathing suit I thought was Absolutely dreamy I thought I looked Really pretty in it The only issue Was that it was A little bit baggy In the bottom And it was A little bit Too small In the top So I felt like It wouldn't be As comfortable But I knew That it would make For really cute Instagram pictures The next runner up Es este de baño verde Espero que me sirva Porque si no Voy a tener que volverme a poner este Para hacer Como el cierre del video Wow Este es mi favorito Si Ni me lo voy a probar Pero ya Es already mi favorito I hope it fits Ay I hate ordering clothes online Porque nada me sirve nunca No se aprecia para nada Pero es precioso Literalmente Y es como un sheer Como Es como Es como Shining Este bathing suit Fue mi absoluto Favourite Porque del estilo Solo no estaba tan feliz Porque no estaba tan confortable También mi mamá Nunca me va a dejar Me usar esto Porque me puso Y no me gusta Eso Sí No estoy seguro De cómo me siento Estoy muy embarazada Creo que con esto Hemos concluido el video Espero que les haya gustado El try on haul Déjenme saber En los comentarios Que opinan De los trajes de baños Cuál fue su favorito Si el rosado El negro El blanco El morado O este Drop it out En los comentarios Y nada Estoy muy emocionada De estos La calidad general Es como que Yo siento que yo pagué Exactamente por lo que yo recibí Para alguien que nunca había pedido Trajes de baños online Yo siento que Estos trajes de baños Están buenos En cuanto a precio y calidad Ustedes mismos pueden comprobar Los precios En el website Estaban todos en descuento O sea que yo encuentro Que estaban súper bien Yo creo que yo te pagué Como un total de 158 dólares Por los 5 trajes de baños Lo cual es Mind blowing Porque generalmente Un solo traje de baño Te cuesta como 100 dólares So I think Que está súper bien La calidad no es la mejor Obviamente Pero Yo sí creo que Volvería a pedir por aquí Lo único que no me gustó Para nada Es que los sizes De cada traje de baño Varía por completo El rosado Me quedó perfecto Pero arriba Me quedaba un chino apretado Pero por ejemplo El negro Yo siento que era para alguien Con un chino más de gusto Y este también Entonces como que No entendí bien Pero en cuanto como Torceling Son extra small Si encontré Que a veces O sea como que La parte de abajo También eran variadas Por ejemplo Esta me la encuentro Un poquito apretada Pero la La rosada Me quedaba perfecta Pero la La morada Me quedaba tambaleando Y la negra Me quedaba grande también El blanco y el rosado Fueron los únicos dos Que yo sentí Que eran extra small Arriba y abajo Espero que les haya gustado Este video Por favor Dadle thumbs up If you did like it And if you didn't like it That's okay too Hit that bell icon If you want to get notified Cuando me vaya A mi beach trip Que va a ser el once I have nothing else to say So I just I'm gonna end the video here I love you all I hope you guys enjoyed it I wish this was sponsored So I could give you Like a discount code Or something Pero that's not the case Bueno pero nada I love you guys And espero que ustedes Y sus familias Sean sanos Y felices Y les deseo Que sigan pasándola bien Y el resto de esta cuarentena Un beso Bye Sigue a serme en Xperio Sigue a serái Sigue a seré